Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Hoy se empiega la lluvia para limpiar las heridas. La vida es solo una gota, puede vencer la sequía. Y para qué llorar, para que si duele una pena, la vida. Y para qué se empiega, para que se empiega esta vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, para que si duele una pena, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Gracias!